Bueno, pues muy buenas, estamos aquí en el Grid Auto Sport, estamos en el circuito de Bélgica en Spa Francor Champs con los Fórmula Indie y voy a jugar un nuevo reto, uno de los últimos que me habéis dicho que, cuidado aquí no me reviente la dirección que simplemente me dijisteis que hiciera una carrera sin usar ningún flash, pero aquí dije, bueno, esto está chupado y nada, como estamos en el fin de semana que toca la carrera en Spa, en Fórmula 1, pues he dicho que mejor que ponernos cuidado aquí que se van todos y yo me voy detrás como un tonto, ojo al trompo que va a hacer ese uy, lo controla, se chocan, se re, madre mía, se ha reventado contra la pared y creo que era mi compañero no, mi compañero va de tercero, bueno, hemos vivido ahí un accidente en directo y no lo he provocado, ¡Dios! este sí que lo he provocado yo, soy demasiado, ala, tomar por culo la dirección, en fin, ya, bueno demasiado que hemos pasado la primera curva y no he provocado ningún accidente, en fin el reto era eso, jugar una carrera sin flashback y ya está, yo voy a intentar quedar en el podio para demostraros que no hace falta en flashbacks, hombre, que puedo jugar sin flashbacks, vamos allá eh, 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 lo dicho, voy séptimo y ya no llevo ni media vuelta y ya tengo la dirección tocada, en fin, bueno, me dijisteis que nada de flashbacks, eh, pero reiniciar podría reiniciar porque eso no forma parte del trato, pero no, sería hacer demasiado la guarda, vamos allá vale, el coche ya cuesta que gire hacia la izquierda, así que, ¡ojo ahí se, trompo de una vuelca! ¡Madre mía! ¡Madre mía, cómo mola ir aquí detrás en el pelotón! Tío, ves a un coche hacer un trompo, volcar, eh, asombroso, ¿sabéis lo que es mejor de todo? Que no lo he provocado yo, o sea, sí, madre mía, es que no, tío, trompo, 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 me ha pasado casi lo mismo que a Ross que le ha explotado ahí el neumático, pero, pero, ¡uy, cuidado! Pero bueno, ¡ay, uy, 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 uy! ¡Por mirar atrás! Ese sí que iba sin neumático, o sea, he visto que le salían chispas, ese que iba sin neumático seguro y prácticamente en el mismo sitio que, que, que Nico Rosberg, o sea, esto que, esto que es una simulación de Fórmula 1 que está pasando aquí, por favor. ¡Madre mía! Casi en el mismo sitio, ahí iba sin neumático y yo casi me lo pongo por mirar atrás, no he esquivado nada, por un centímetro, incluso creo que que le he tocado, además. A ver, mi compañero va segundo y yo voy 11, esto, esto no puede seguir así, ¿eh? Esto no puede seguir así, pero bueno, llevo la dirección tocada, esa, esa va a ser mi excusa. Vamos a poner que defienda, a ver si podemos llegar al podio. Falta una vuelta y, bueno, faltan dos vueltas porque esta prácticamente la acabo de empezar. Vamos allá, pasamos a Ross, fácil, y ojo a ese coche que se ha ido un poquito, he visto que ha cambiado un par de S, le voy a pillar un rebufo, ni va a hacer falta. Me he puesto una configuración de velocidad punta y baja carga aerodinámica, así que acabáis de ver que he llegado a los 370 kilómetros por hora. Acaba de hacer un trompo muy bonito, me he comido un coche que venía de cara, me he jodido la suspensión y la dirección más aún porque ahora sí que cuesta un montón girar. Casi hago otro trompo, me salgo y ya voy último, señores. ¿Qué pasa? Así, así es como se hacen las cosas. ¿Quería sin flashback? Pues bueno, pues sin flashback, pues toca sufrir, es lo que hay. Ay, madre mía. Hace un montón que... ¡Ojo, hay otro trompo! Este, este no es mi compañero, pero yo he visto el mismo coche. Madre mía, o sea, aquí la gente está peor que yo. Bueno, peor que yo, no. ¿Para qué voy a mentir? Madre del amor hermoso, un coche vuelca, otro se queda sin neumático, uno hace un trompo, luego estoy yo que no doy ni dos curvas bien. ¡Adiós! ¡Adiós, neumático! ¡Venga, tío! ¿Pero qué me estás contando? ¿Esto qué es, tío? ¿Qué carrera es esta? Me estaba girando el juego, no puede ser. Me cago en la mano. A ver, hay dos opciones, que acabe aquí la carrera, pero el vídeo sería muy corto, solo de tres minutos, o hacer un vídeo un pelín más largo y reiniciar empezando de cero. Yo creo que preferís que vuelva a empezar antes de que suba un vídeo solo de tres minutos y sin ni siquiera acabar la carrera. Bueno, me dijisteis que no usará flashback y yo no he usado ninguno, pero eso sí, he reiniciado por vuestro bien, porque si un vídeo de tres minutos se queda muy corto. Así que, bueno... ¡Oh, cuidado, cuidado, cuidado! Además, que podría haber acabado la carrera perfectamente, bueno, perfectamente no, pero la podría haber acabado sin neumático. Lo que pasa que, vamos, hubiera hecho una vuelta de 27 minutos. En fin, vamos a concentrarnos un poquito más en esta segunda carrera y a ver si esta se nos da mejor. Vale, vamos a pillar el rebufo a este. Este sí, este sí, 360. Madre mía lo que corren estos, 380. No sé si llegaré a 400 kilómetros por hora. ¡Cuidado, cuidado! Madre mía, tengo que frenar muchísimo antes. Al igual en el circuito de NASCAR, en el que es un círculo mal hecho, ¿no? Un óvalo. Al igual ahí sí que llego a pillar los 400 kilómetros por hora si pongo la configuración de velocidad máxima sin nada de carga aerodinámica y pillando rebufo, porque aquí llego a 380 y, no sé, estaría guay ver si se puede llegar a 400 o cuál es la velocidad máxima de este fuego. Desde luego, la velocidad máxima se tiene que pillar con estos coches porque son los más rápidos del juego. Pero bueno, vamos allá. Oye, os estáis dando cuenta de que de momento estoy haciendo una vuelta perfecta, ¿eh? No me he chocado con nadie, no he hecho casi ningún contrabolante, estoy conduciendo súper fino y voy quinto. La primera carrera era la de prueba y ahora ya estoy caliente, ya entra en calor, los neumáticos están calientes, va todo bien. Y cuidado, que llegamos a la zona donde antes ha reventado uno el neumático y donde ha reventado también Nico Rosberg hoy. Así que vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Es que el delante tiene rebufo y entonces por eso no me cuesta pillarlo. Pero ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí. Por dentro le paso fácil. A ver a este en la frenada, frenada. Ojo, se lleva el cartel aquí. Este sí que es mi compañero que va segundo. Penalización, me cago en san putas. A ver. A ver, a ver, voy a decirle a mi compañero que ataque al primero, a ver si podemos hacer un doblete y quedamos, yo qué sé, primero y segundo, ¿no? Me voy larguísimo. Bueno, tampoco tanto. Ojo ahí, mi compañero. A ver, vale. Ojo, ¿eh? Segundo y tercero. Eh, buen equipo. Buen equipo. Vamos allá. Vamos a llegar a Urrush. Mi compañero, que no la cague, por favor. Yo tampoco, ya que... Uy, 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 mi compañero hay que... Le ha pegado un hachazo de atrás. Mirad qué velocidad llevo. O sea, mira, 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 mira. Uno, dos y tres. A uno y a dos. 393 kilómetros por hora he llegado. Me voy larguísimo. Me cago en la puta madre que me parió. ¡Coño! Pues nada, estamos en la vuelta dos, en la misma vuelta que antes me ha tocado abandonar. Y creo que estamos igual o peor que antes. Voy sin dirección, voy sin... Bueno, el motor lo llevo jodido, la suspensión la llevo jodida. Y... Y ahora sí, o sea, ahora sí me revienta un neumático que le den por culo. Ya doy el reto por cumplido. Porque... Bueno, puede acabar perfectamente sin usar un flashback. Pero bueno, vamos allá. Voy primero, ¿eh, chavales? Voy primero. Que no se os olvide. Esto es épico. Esto es épico. Tan épico como que dijeron que en Spa el McLaren iba a igualar a Ferrari el motor. Qué cachondo el Adai, ¿eh? Anda que... ¿Qué decir estas cosas? En plan, en Spa... En Spa, ¿sabes qué? Que es el... Junto con Monza el peor circuito para McLaren este año. Y dice que en Spa va a igualar a Ferrari. Tócate los pies. Anda que... Como habéis visto ya, por lo menos habréis visto los entrenamientos de hoy, ni de coña. O sea, ni de coña. Veremos si pasan la Q1. Bueno, yo diría que no. Porque creo que Fernando y... Fernando y Baton solo estaban por delante de los Manor en velocidad punta. Así que... Ya... Ya os podéis imaginar, ¿no? Aquí el Adai este que es un cachondo. Ay, yo en cuanto leí... Yo dije... ¡Hostia! ¡Cuidado! 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 Yo en cuanto leí eso que dijo que iban a igualar a Ferrari en Spa... Vamos. Me escucharon hasta en China de la carcajada que pegué. Me acaba de adelantar aquí mi compañero, por eso me he callado un ratito. Y... Y... Claro, es que lo he puesto en atacar. ¿Cómo se nota? Un amorazo. La carrera déjamela ganar, ¿eh? Que... Vamos. Como no gané yo, en la última curva te estampo. Que me conocéis y te juro que lo hago. O sea, mando a tomar por culo la carrera y lo mando a China de un guantazo. Buah, pero claro, ahora con el motor tocado estás tú que llego en la recta a pasarlo. Si no lo hubiera... Si no he llegado a tener el motor tocado en la recta lo hubiera pasado por velocidad. Pero bueno. No quiero poner que defienda. Quiero adelantarle estando él en modo agresivo, ¿sabes? Pero va a estar difícil porque yo tengo el motor tocado y él no. Pero bueno, el reto no decía nada de ganar, ¿eh? El reto decía hacer una carrera sin flashback y lo he hecho. Solo he hecho un pequeño reinicio, pero por vosotros. Para que no quedara un vídeo corto. Uy, me voy largo. Me voy largo. El coche no gira a la izquierda demasiado. Pero bueno, se puede hacer esto a fondo. Por fuera no pasa absolutamente nada. No es como en el Formula 1 que en cuanto te sales de la trazada te... te frenan automáticamente. Y... y vamos a acabar segundos, ¿no? Está mal. Bueno, esperen porque lo voy a poner a defender y a ver si por lo menos... Es que me apetece ganar, tío. Me apetece. Cuidado, espérate, espérate que vea este aquí con demasiada ganarte ganar también, ¿eh? Cuidado. Y bueno, el primero... Basta. Está demasiado lejos. A no ser que le tire el coche en la última frenada, que está muy lejos. Lo voy a intentar, va. Lo voy a intentar. ¡Ojo! Hostia, en esta curva que lenta la ha hecho, ¿no? Sí, pero cuidado que... Madre mía. Cómo se nota que lo he puesto a defender. Si le pongo a defender a esa curva, levanta en el pie a toque. Mira, pues primero y segundo. Doblete del equipo. Sí, señor. Vámonos ahí. ¡Uh! Sí, señor. Qué carrerón. Reto más que cumplido. La reto superado con Grece, chavales. Aquí lo tenéis. Cinco minutos más los dos minutos del anterior vídeo. Pues tampoco ha quedado tan largo. Y doblete de mi equipo. Sí, señor. Y vuelta rápida. ¡Adiós!